I know what I have to do now, it's my love, I'm not only No me pienso arrepentir de las lágrimas que cayeron Pues gracias a ellas esos días simples y así fueron Follow my way, las llevaré conmigo ahora Follow my way, las necesito de ser Para ir más allá, los sueños normales no me pueden llenar I know what I have to do now, de tantos que existen Yo sé que el mío es el que debo seguir sin más Take my story, nadie más que yo puede decidir lo que hacer Y porque yo lo digo, nadie me puede detener Y aunque caiga, tendré que llorar sin poder hacer nada más Pero eso ya no importa, los días de gloria no tardarán Mucho en llegar One and only Yo sé que el mío es el que debo seguir sin más